¿Qué es mejor? ¿Messi o CR7? Sin terminar, todo lo que tienen en su carrera. Siendo objetivo y totalmente objetivo... Totalmente objetivo. Es muy difícil tú poner a Cristiano Ronaldo por encima de un jugador que además del carrerón que tenía y el jugadorazo que fue, porque ya no lo es, ganó el Mundial por encima de eso siendo el mejor jugador de ese Mundial. Pero... Pero... Cristiano Ronaldo es el más simulador del deporte. Sí. Cristiano Ronaldo es el más simulador de la competición... De la mejor competición del club. De la mejor competición del club. Cristiano Ronaldo es el más simulador a nivel internacional también. Es el máximo goleador del mejor equipo de la historia del fútbol, como es el Madrid. Es el máximo goleador muy lejos del segundo en la Champions, que es la mejor competición del club. Creo que actualmente es el jugador con más hat-tricks del fútbol, también del hito del fútbol. Cristiano Ronaldo es el jugador con más goles cuando su equipo está perdiendo o empatando. Es él. Factos. Es él. Eso está chequeado, ¿eh? Messi... Ganó el Mundial siendo el mejor jugador. Ganó la Copa América siendo el mejor jugador después de muchos fracasos con Argentina. Ganó con el Barça. Es una locura de jugador también. O sea, los dos son los mejores jugadores que han jugado al fútbol.